Si otros labios te dan la ternura que conmigo jamás tú tuviste te deseo que seas muy dichosa aunque yo aquí me muera de triste ojalá que al correr de los años tú no pagues el mal que le hiciste Yo me iré a llorar en mis fracasos a un lugar donde nadie me vea donde pueda gozar tus recuerdos donde pueda mirar las estrellas donde pueda gritar que te quiero que te quiero con todas mis fuerzas Tú te vas en pa' Dios con quien vayas yo me quedo, me quedo llorando arrastrando la horrible condena de sentir que me estás engañando y sabiendo que ya no me quieres aún así yo te sigo adorando Ay, 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 bonita y como pinches te olvido y este es mi barba ascender Yo me iré a llorar en mis fracasos a un lugar donde nadie me vea donde pueda gozar tus recuerdos donde pueda mirar las estrellas donde pueda gritar que te quiero que te quiero con todas mis fuerzas Tú te vas en pa' Dios con quien vayas yo me quedo, me quedo llorando Arrastrando la horrible condena de sentir que me estás engañando y sabiendo que ya no me quieres aún así yo te sigo adorando